Batman considero que es uno de los mejores superhéroes de la historia por el micromundo que lo rodea, con su Gotham tan característica que parece que abraza y ayuda al ambiente de un personaje oscuro con un nacimiento tétrico regido por la tragedia, donde el hambre, la corrupción, el miedo prevalecen en las calles como las ratas en la basura. O por ejemplo, con sus grandísimos aliados o personajes, algunos héroes que lograron cierta independencia del personaje y hoy hasta son reconocidos por sus nombres y no por ser aprendices o cercanos a Batman. Por ejemplo, los Robin, Alfred, Jim Gordon o algunos intereses románticos como Catwoman o la tan conocida Talia al Ghul, hija de raza al Ghul, su propio mentor. En fin, Batman con su enorme mundo, donde alberga íconos de la cultura popular como el Batimóvil o los Batarangs, tenemos una galería rica de villanos que es debate acerca de si es la mejor de la industria del cómic que un superhéroe puede tener. Y creo que un superhéroe también se forma y se valora a través de sus villanos. Batman tiene grandes como el Joker, Ritter, Scarecrow, Mr. Freeze, Pingüino o dos caras, pero hay tantos que no son tan mencionados como lo merecen. Así que hoy vamos a ir a fondo de Gotham para sumergirnos de lleno en los villanos más infravalorados de Batman. Hugo Strange, un psiquiatra experimentado de Arkham, quien se obsesionó con la idea de saber quién era Batman. De hecho, hasta dedujo que era Bruce Wayne, pero prefirió guardar esa información. Aunque alguna vez trató de revelar su secreto, ya que hasta podía probar que había cierta relación en los traumas que llevarían a alguien a vestirse de murciélago con la pérdida temprana de personas tan importantes como los padres. Pero sin embargo, Bruce como Batman dejó a Hugo Strange como una persona obsesionada, ambiciosa y trastornada, que terminó como un villano con una locura que lo hundían en pensamientos intrusivos, dejando de lado sus talentos y conocimientos psicológicos. Donde hubo un hombre inteligente, ahora había una persona obsesiva e impulsiva, o lo que significa Batman para Gotham. Cometió miles de crímenes, como por ejemplo, por su conocimiento de ingeniería genética, gracias a la psiquiatría y sus pruebas en Arkham, creó un ejército de criaturas sin mentes llamados hombres monstruos. Cada tanto vuelve a la cordura, pero su impulso de desafiar a Batman es más fuerte que él. Si vamos a hablar de Hugo Strange, hay que recomendar el cómic de Batman Presa, de la línea de Legends of the Dark Knight. Es un tremendo cómic y vemos como justamente Strange se va acercando a la incógnita de quién es Batman y Bruce se da cuenta de que realmente está muy cerca y lo puede hacer público. Entonces, bueno, se empieza a ver un poco el descontrol mental que tiene Hugo Strange debido a esta obsesión. Así que bueno, Batman Presa, gran recomendación y Hugo Strange es el villano principal del cómic. Jervis Tetch, mejor conocido como el sombrerero loco. Jervis tiene una fuerte obsesión con Alicia en el País de las Maravillas. Por lo tanto, Tetch tomó a uno de sus personajes como identidad propia. Con su poder de hipnotismo empezó a usar el trance en personas con sombreros como dispositivos o sus técnicas de control justamente para apoderarse mentalmente de las personas y utilizarlo a favor en sus crímenes. Generalmente usa temáticas de cuentos clásicos para abordar sus crímenes, donde muchas veces desafía a Batman en su poderío mental y hasta intelectualmente para escapar de ciertos retos. Batman Caballero Maldito en realidad nos comenta muchas historias con muchos villanos de Batman, pero uno de ellos es el sombrerero loco y bueno, obviamente involucra todo el control mental que hace el villano y bueno, involucra todo el pasado que hay con Bruce Wayne, sus traumas, la tragedia de la muerte de sus padres, también con el hecho de secuestrar a una niña buscando su Alicia y bueno, muchos elementos de Alicia en el País de las Maravillas. La verdad, a mí me parece el mejor cómic en el que apareció el sombrerero loco. El ventrílocuo Arnold Wesker es uno de los personajes más interesantes que tuvo Arkham en la lista de internados, ya que la fuerte disociación de su identidad es un tema más que interesante para cualquier psiquiatra. Arnold esconde lo que Jung llamaría como la sombra, es decir, nuestro lado vengativo con pensamientos oscuros y que puede funcionar como un alter ego, en un muñeco conocido como Scarface, quien maneja con su otro brazo. Scarface es uno de los mafiosos más respetados de Gotham y se ganó un nombre importante ya que era el lado de Arnold para hacer el trabajo sucio, ejecutando a quienes no colaboran y buscando trabajos en los bajos mundos de Ciudad Gótica. El ventrílocuo generalmente es un villano que aparece esporádicamente en los cómics de Batman, pero uno que aparece y bastante es Juegos de Guerra, este evento donde todas las bandas de mafias de Gotham se enfrentan entre ellas y una de las más poderosas es la del ventrílocuo, la de Scarface. Así que Batman Juegos de Guerra es un gran cómic donde el ventrílocuo es muy protagonista. El profesor Peep. Todo comenzó en el Circo de lo Extraño, donde Peep capturaba a espectadores del show para someterlos a sádicas intervenciones quirúrgicas. Es, sin dudas, uno de los villanos más terroríficos de Batman, justamente por la razón de querer lobotomizar a las personas con máscaras implantadas en sus rostros y luego denominarlas como Dolotrons, o sea que él creía que creaba por su arte y conocimiento quirúrgico a personas perfectas. En diversas versiones, él también se intervino en la cara, pero la utilización de su máscara se debe a su obsesión por los cerdos y también para darle ese diseño horroroso al personaje. No solo se considera un artista, sino que también fue científico y hasta tiene el deseo de infectar a todos los habitantes de Gotham con un virus para la destrucción de identidad a través de sus denominados Dolotrons. La verdad, un loco que no tiene solución. El Profesor Pig siempre se hace desear en los cómics, pero apareció en una de las primeras runs de Dick Grayson como Batman, de Grant Morrison, acá en Batman y Robin Renacidos, y también una de las primeras andanzas de Demian Wayne como Robin. Así que acá el Profesor Pig nos muestra todo lo sádico que puede ser y es una gran, gran historia de Batman, que bueno, la verdad resulta ser muy interesante porque es una de las primeras misiones de Dick Grayson como Batman. Doctor Hart No muchos conocen a Simon Hart, un villano que logró lo que nadie pudo, casi matar a Batman. Simon es un antepasado lejano que se mantiene con vida por medios místicos. Su mayor logro es ser el líder del Guante Negro y la misión es terminar con la vida de Batman, ya que le sirve a un dios oscuro, un demonio llamado Bárbatos, que más adelante lo conoceríamos en Metal como uno de los antagonistas de dicha crisis. Hart, un brillante psicólogo con décadas de estudios sobre Batman, estuvo a punto de romper la mente de Bruce Wayne en el pasado. Solo la presencia de la personalidad de Surenard, creada por Batman como mecanismo de defensa, impidió su total derrota mental. En el cómic Batman Reap, el personaje se obsesiona con la organización liderada por Simon, el Guante Negro, entonces Batman es drogado por Hart, con un mensaje hipnótico que desencadena la otra personalidad de Bruce, entonces adopta esta personalidad de Batman llamada Surenard. Él es llevado al asilo Arkham para que empiece en su ritual liderado por Hart, donde cae en su trampa y hasta es enterrado con vida, uno de los pocos villanos que ha logrado dejar a Batman a su merced. Y debo decir que bastante infravalorado está luego de lo que ha hecho. Doctor Hart fue protagonista de toda la parte inicial del Batman de Grant Morrison, y bueno, el Guante Negro, que es un cómic que lamentablemente no tengo físico, pero se los recomiendo, ahí podemos ver bien cómo se maneja Simon Hart y toda la organización del Guante Negro, y después todo, bueno, toma una especie como de conclusión en el cómic de Batman Reap, donde podemos ver justamente cuando lo entierran y demás, y bueno, la verdad que fue un villano muy pero muy importante, y hasta logró, como dije anteriormente, lo que nadie pudo, casi matar al murciélago. La polilla asesina, uno de los villanos más excéntricos del murciélago, quien se inspiró en él para vestir su traje, pero utilizó la polilla para darse otra identidad criminal. No tiene otra habilidad más que lanzar una especie de capullos de polilla con su pistola para inmovilizar a sus objetivos. Es de la tercera línea de villanos de Batman, que quieren hacerse un nombre en la mafia de Gotham, o trabajar como mercenarios, pero no tienen grandes aficiones. Fue miembro de la sociedad de supervillanos y es conocido lastimosamente para él por ser el primer villano de Batgirl que derrotó en una de sus primeras apariciones. A mí principalmente siempre se me hace divertido verlo en las viñetas por el diseño tan peculiar que tiene y hasta su absurda inspiración. Como dije en la descripción de La Polilla Asesina, una de las primeras misiones de Batgirl fue justamente él como villano, que bueno, lo logró derrotar lastimosamente para él, y bueno, por eso les recomiendo Batgirl Año 1, donde acá tenemos la aparición de La Polilla Asesina, y también, bueno, si quieren empezar a leer El origen de Batgirl, esta es una gran recomendación. Pero bueno, acá aparece nuestro querido excéntrico villano, La Polilla Asesina. Clayface. Basil Carlo es el Clayface más activo de todos y el primero, pero sepan que muchos han tomado el manto de este villano tan mítico del murciélago. Pero vamos a centrarnos en Basil, el mejor de todos. Carlo es un actor el cual su rostro quedó completamente defigurado debido a un accidente, entonces recurrió un fármaco experimental que no estaba 100% probado, y esto le provocaba que él pueda, gracias a la arcilla, reformar su rostro a su gusto. Pero por la sobredosis de dicho fármaco, provocó que todo su cuerpo sea un barro, una especie de cuerpo protoplasmático. Entonces ahora Clayface, y por la obsesión de Basil, de cuidar su rostro y el poder interpretar cualquier papel que se le presente, terminó pudiendo, para mal, hacer uno de sus mayores logros, parecerse a cualquier persona o cosa. Muchas veces Basil no fue del todo malo, hasta formó en los cómics de Detective Comics de Renacimiento, parte de la plantilla con Batwoman, Robin y Spoiler, de la Bat Family. Las otras encarnaciones de Clayface fueron Matt Hagen, Preston Pine o Sondra Fuller, quienes todos formaron la pandilla del fango. Es decir, un grupo de Clayface. Clayface a mí me encanta cuando aparecen los cómics, y uno que les voy a recomendar es One Bad Day, donde ahí tenemos el origen de Clayface, para mí uno de los mejores cómics de toda esta línea que se ha lanzado de los villanos de Batman, de One Bad Day. Así que bueno, les recomiendo ese, que está buenísimo, no lo tengo físico, pero bueno, les voy a estar dejando la imagen acá. Otro sí que tengo físico y se los voy a recomendar es la pandilla del fango, que lo mencioné justamente en el video, y acá es Batman peleando contra toda la pandilla de Clayface. Así que la verdad está espectacular, y es aparte de la etapa de Norbert Fogel con Batman que a mí me encanta. Bane creció en la prisión ubicada en Santa Prisca, donde lastimosamente él cumplía con la condena por la rebelión de la que su padre formaba parte contra el gobierno corrupto de la isla. Su experiencia en la prisión, luego de que mueran sus padres, estuvo llena de agresividad y brutalidad, donde Bane aprendería a despenderse bajo los muros de dicha prisión, y su osito de peluche era su única compañía. Más tarde fue parte de un experimento con el esteroide llamado como veneno, que no estaba probado científicamente, le insertaron tubos para inyectarle el veneno y finalmente absorbió la fuerza que prometía el experimento, y la utilizó para escapar de la cárcel. Bane en sus tiempos en la prisión soñaba con la idea de derrotar a Batman, tenía visiones sobre ello, entonces se dirigió a Gotham para terminar con su gran propósito, siendo uno de los villanos que pudo terminar con el murciélago, donde le rompió la espalda en dos y lo retiró por un largo rato. No solo fue objeto de derrotar físicamente a Batman, sino también emocionalmente cuando se llevó la vida de Alfred, uno de los momentos más tristes de Batman. Lo considero infralorado porque si bien muchos hablan del Joker o Scarecrow, Bane logró muchas veces romper al murciélago, y una lo fue, literalmente. Y si vamos a hablar de Bane, obviamente hay que mencionar toda la saga de Nightfall, que me parece una recomendación ultra cantada, era obvio que la iba a hacer, pero bueno, la verdad que no lo pueden no leer, esta es la parte donde justamente Bane le rompe la espalda al murciélago, uno de los eventos más importantes de la industria del cómic, y obviamente de Batman como personaje. Y otro que le voy a recomendar es esta etapa de renacimiento de Tom King, de Yo Soy Bane, donde justamente se produce uno de los momentos más tristes de Batman, que es la muerte de Alfred, pero también todo lo que produce antes Bane, y cómo va atacando a Batman desde también, no solo físicamente, sino a Bruce Wayne, es sumamente imponente, que además guarda cierta relación Bane con Bruce Wayne, que se aborda muchísimo en este cómic, de una manera hasta casi psicológica. Así que, grandes recomendaciones de Bane. Me fascina que Batman esconda detrás de su grandísimo desarrollo en los cómics a villanos que logren llamar tanto la atención por sus obsesiones, traumas o diseños, porque si bien forman parte del oscuro mundo debajo de Gotham, también son parte de lo que hace tan rica la mitología del murciélago, que su imagen levante la identidad de personajes tan tétricos y hasta terroríficos que revivan el fuego del interesante debate acerca de si la presencia de Batman es la que permita que nazcan más de estos personajes tan singulares. Batman es un personaje rico como superhéroe, pero también por sus villanos que expanden el micro universo de Gotham.